Gracias. Buenos días, ministra. El protocolo de turnos de vacunación contra la COVID ha situado a la cola a profesionales que fueron vitales durante el primer confinamiento. Por eso le preguntamos si incluirá a las trabajadoras y trabajadores de supermercados, cuidados y hogar como esenciales en la estrategia de vacunación. Señora ministra de Sanidad. Muchas gracias, señoría, señora Espurua. La vacunación se está realizando conforme a un proceso exquisito y riguroso que es la estrategia de vacunación, que se sustenta sobre una base sólida importante, técnicamente hablando, pero especialmente unos robustos principios éticos que tienen que ver con las personas vulnerables y es una estrategia que hemos acordado entre todos y por todos. Señora Espurua. Mire, creo que hay pocos escenarios que sirvan mejor para contar lo que ha supuesto la pandemia que la caja de un supermercado. Casi los únicos lugares a los que la ciudadanía podía ir, podía visitar en determinados momentos. Ellas no querían ser esenciales, no lo pidieron, no pidieron ser esenciales, pero fueron esenciales. Y ante sus ojos pasaron todos los signos visibles que los nervios, las angustias, los miedos, los temores que todos teníamos. Y por eso, por eso hace un año, se les aplaudía, se les alentaba, se les animaba. Y también, lo recuerdo, había casos en los que se les sometía a acoso por su trabajo. ¿Recuerda aquellas notas escritas que aparecían en los portales y en los buzones de las cajeras de supermercados, en la que los vecinos les pedían que se marcharan a dormir a otro sitio por el temor a la infección? Bien, trabajadoras esenciales que ahora son invisibles, porque de aquellos grupos denominados esenciales, lo haya acordado quien lo haya acordado, ahora son las cajeras y trabajadoras de cuidados y del hogar quienes han perdido ese grado. Ya no son esenciales y ya las hemos invisibilizado. Había voces en su tiempo, hace un año, que decían que el COVID afectaba a todos por igual. Y no era cierto. Tampoco está siendo cierto ahora cuando hay que proteger a los colectivos que lo necesitan, porque no se está protegiendo por igual a todos quienes son esenciales. Y sí, claro que sí, señora ministra, claro que habrá criterios y algunos serán técnicos y otros sanitarios también y otros éticos. Y todos ellos, fundamentalmente los técnicos y sanitarios, son los que tienen que determinar las líneas maestras de la actuación en la pandemia. Pero precisamente, precisamente en ese no todos por igual de la afección y de la necesidad es donde la política tiene que actuar. Cajeras y cuidadoras, mujeres en su mayoría, esenciales para trabajar, no esenciales para vacunar. No es de recibo, hágan lo correcto y lo que es de justicia y vacúnenlas. Muchas gracias. Señora ministra de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Señora Iscura, yo comparto con usted y empatizo al colectivo que usted ha citado, claro que sí. Mire, le manifiesto que una de las cuestiones de más dificultad es tener que señalar o que elegir qué colectivos priorizamos ante una llegada en un primer trimestre de dosis limitadas de vacunas que no se producen en este segundo trimestre. Porque, siguiendo su criterio, ¿no son importantes las personas que trabajan en el campo para proveernos alimentos? ¿No son importantes las personas que van a la mar a pescar para proveernos alimentos y lo han sido en esa etapa? Claro que sí. Pero, mire usted, ¿sabe cuál es el factor de riesgo más importante asociado al COVID? El factor edad. ¿Y qué ha priorizado la estrategia? Proteger a los más vulnerables. Primero a las personas que estaban en las residencias, que fueron las más golpeadas, tanto las que residían como los profesionales sanitarios y sociosanitarias. Por tanto, con unos resultados espectaculares en torno a la bajada de la letalidad en esos colectivos. Pero también proteger a los profesionales sanitarios de primera línea, que eran los que nos estaban cuidando y los que nos siguen cuidando. También a los grandes dependientes. Estaríamos de acuerdo que también hay que protegernos. Y, por supuesto, a los mayores de 80, a los mayores de 70, a los mayores de 60. Por tanto, señorías, lo que hemos hecho es ir, digamos, conforme a las características de las vacunas que nos iban llegando, irla, digamos, administrando con criterios éticos, difíciles. Porque claro que sí, que todos los colectivos tienen derecho a vacunarse. Pero ¿saben cuál? Una vez he hecho aquellas que tienen mayor riesgo, que es el factor edad, el siguiente criterio tiene que ser el grupo etario, ir por edad. Es lo más justo, es lo que tiene más equidad, porque todos tienen derecho. Todos tienen derecho, porque es que si no entramos en un sector es y todos tienen legitimidad. No le puedo contar la cantidad de escritos de distintos colectivos que quieren que se les vacune. Y legítimamente queremos hacerlo, pero tenemos buenas noticias. Señora Ispurua, ayer por primera vez son más las personas inmunizadas que las contagiadas notificadas. Cada vez llegan más vacunas. En este trimestre solo van a llegar 38 millones más los seis de Pfizer que se le acumulan. Por tanto, más de 42 millones de vacunas de dosis solo en este trimestre. Solo a partir de la semana que viene, 26 de abril y todo el mes de mayo, 1.6 millones de dosis solo de Pfizer. Más las de Janssen, que por cierto, ayer las recibimos. Quiero decirte que en un tiempo récord vamos a ir vacunando cada vez a más personas y estarán todos los colectivos de acuerdo con los grupos de edad y los que se establezcan. Gracias, señora ministra. La pregunta del diputado don Pedro Quevedo Iturbe del Grupo Parlamentario Mixto, dirigida al señor ministro de Inclusión, Seguridad...